Saludos, saludos, saludos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal ETV el día de hoy, trayéndoles una información relámpago con algo que acabamos de ver en internet y que, bueno, está causando en este momento bastante revuelo en las redes sociales. Gracias por haber entrado a este video del día de hoy, por haberle dado clic a esa miniatura. Bueno, y vamos a lo que venimos rapidito, rapidinsky. Pues como ven la noticia, el gigante de la plataforma de streaming, o sea, Netflix, está buscando limitar el uso de las contraseñas compartidas. Y quiero explicarles un poquito qué significa esto. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, uno viene, pues tiene su cuentecita de Netflix, ¿verdad? Y la está pagando y todo. Y de pronto, un familiar o una persona muy allegada a ustedes les dice, mira, y si me compartís la contraseña para yo ver alguna cosita y para distraerme de pronto, qué sé yo. Y a lo mejor la persona vive en otro país o vive en otra ciudad o vive en cualquier otro lado. Y entonces ustedes dicen, sí, sí, no hay problema, no te preocupes. Bueno, puede ser que a veces compartan el pago del Netflix o que simplemente no lo compartan, ¿verdad? Y que, pues, se lo hacen ustedes como un favor a esa persona. El asunto es que comparten la contraseña. Pues, ¿qué pasa? Netflix está buscando cómo limitar el uso de las contraseñas compartidas para que ustedes ya no le esté compartiendo la contraseña a nadie. A nadie. Miren, si nos vamos a las políticas de Netflix que están aquí, tengo abiertas aquí las políticas de Netflix, términos de uso de Netflix. Nos vamos a ir hasta aquí abajo en el apartado número 5. Dice, contraseñas y acceso a la cuenta. Dice, el miembro que creó la cuenta de Netflix y cuyo método de pago se carga, o sea, el propietario de la cuenta, es el responsable de cualquier actividad que se produzca a través de la cuenta de Netflix. Para mantener el control sobre la cuenta y evitar que alguien acceda a la cuenta, que incluiría información sobre el historial de visualización de la cuenta, el propietario de la cuenta debe mantener el control sobre los dispositivos preparados para Netflix que se utilizan para acceder al servicio y no revelar la contraseña o detalles del método de pago asociado con la cuenta a cualquier persona. Usted es el responsable de actualizar y mantener la precisión de la información que nos proporciona en relación a su cuenta. Podemos cancelar su cuenta o poner su cuenta en espera para protegerlo. A ver, ¿qué le están diciendo aquí al usuario? O sea, lo que pasa es que Netflix quiere que usted proteja la información interna que usted maneja. Al usted proporcionarle la contraseña a otra persona, esta persona tiene acceso a lo que es la información de su tarjeta como método de pago, información de todas las personas que están conectadas ahí y realmente Netflix lo que quiere es que usted proteja la información de su cuenta. Ahora, hasta donde tengo entendido, esta es una prueba que empezaron a realizar con unos pocos usuarios ahorita y esta noticia la estoy viendo casualmente en la página de Deutsche Welle. A mí me gusta siempre revelar la fuente de donde estoy viendo la noticia. Esta es una agencia de prensa de Alemania, de Germany. Deutsche Welle International dice Netflix busca limitar el uso de contraseñas compartidas. Esta práctica fue tolerada por mucho tiempo por la empresa californiana, a pesar de estar oficialmente prohibida en su política. Por eso les leí las políticas. Ahora dice, el gigante estadounidense del streaming Netflix, que siempre fue permisivo a la hora de que sus usuarios compartan sus contraseñas, podría estar a punto de cambiar su postura, según informaron este viernes, o sea, ayer, varios medios estadounidenses. Clientes de la plataforma recibieron esta semana un mensaje de advertencia para verificar que vivían en el mismo lugar que el propietario de la cuenta. A ver, lo que está diciendo Netflix ahora es que, si por ejemplo, vive Don Juan, Doña Carla, y sus dos hijos, y ellos cuatro tienen acceso dentro de la misma casa, ellos cuatro pueden utilizar Netflix. Pero si está otra persona, Don Carlos, viviendo por otro lado, esta persona no debería tener acceso ni poder utilizar la cuenta. Dice, para asegurarse de ello, vamos por aquí, lo voy a sombrear. Para asegurarse de ello, Netflix ofrece enviar un código por correo electrónico o por mensaje de texto. Si no se hace, se invita al usuario a registrarse gratuitamente durante un periodo de 30 días. O sea, que prácticamente lo que te están diciendo es que tenés que crear tu propia cuenta. Así, tal cual. Esta prueba, dice, es para garantizar que las personas que utilizan las cuentas de Netflix estén autorizadas a hacerlo, dijo un portavoz de la compañía en un comunicado enviado a varios medios estadounidenses. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A ver, aquí está sucediendo un fenómeno. Recordemos que durante la emergencia sanitaria, mucha gente que tuvo que quedarse en casa, pues ¿qué es lo que hacía? Bueno, se entretenía. Vamos a ver la plataforma de streaming. ¿Y cuál era la más conocida? Netflix. Entonces, ¿qué pasó? Netflix empezó, empezó y empezó y empezó y empezó a ver un aumento, pero abismal, en la cantidad de suscriptores que estaban conectados en la plataforma. Y obviamente esto les generó dinero, pero a lo loco. Estaban con la gallinita de los huevos de oro. Obviamente esto les ha seguido generando muchísimo más dinero. Muchísimas personas ya se han quedado con la plataforma, siguen pagando sus mensualidades y ahora lo que la compañía busca obviamente es más suscriptores y más dinero, porque de eso se trata. O sea, esta es una plataforma de streaming que les genera billete, les genera doyars, les genera dólares. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Bueno, mi niño, a partir de ahora usted ya no me le va a compartir la contraseña a nadie para que esta persona venga y abra su propia cuentecita. Oye, mi niño, para que ya no me le esté compartiendo contraseña. Bueno, entonces prácticamente de eso se trata. Ahorita ellos están haciendo, están en el periodo de prueba, están en la fase beta, viéndolo del tema del mensaje que les va a llegar por correo, por mensaje. Y luego me imagino que poco a poco van a ir liberando esta forma o esta restricción, ¿verdad? Hasta el momento ahorita no está con todos los usuarios. Ahora, dice aquí, miren esta estadística, un tercio de los usuarios de Netflix comparte su contraseña. Pues de eso se trata la noticia. Esperemos, esperemos que de alguna manera se puedan continuar utilizando las contraseñas, las cuentas, no sé qué tan restrictiva o no sé qué tan fuerte va a ser. Porque si, por ejemplo, Netflix viniera y me dijera, a ver señores, solamente los usuarios que se registren en la misma IP dentro de la misma casa van a tener acceso, ahí sí que, wow, la partieron porque ahí sí que nos van a dejar atrapados a que solo los que están dentro de la misma casa pueden usarlo. Pero aquí no me hablan nada de la dirección IP ni nada de eso. Me hablan de un código o de un mensaje. Y que bueno, yo por ejemplo, si soy propietario de la cuenta, tengo que autorizar a la otra persona para que pueda utilizarla. No sé, creo que de alguna manera la gente encontrará la forma siempre de tratar de poder utilizarla. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Bueno, mis estimados amigos, si esta información les ha gustado, yo les invito a que por favor la compartan, pero balazo, compartanla ya, 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 ya con todos sus amigos y familiares para que ya se vayan enterando de la noticia. Y no olviden regalarme un poderoso like, pulgar arriba. No olviden darle clic ahí en ese botón rojo de suscribirse y clic en la campanita para recibir las notificaciones de todos mis videos. Ok, esto es STV. Saludos, nos vemos en el próximo video.